Nos encontramos en Estados Unidos, país de grandes metrópolis e infinidad de paisajes. Hoy en Maravillas del Mundo queremos mostrarles cómo hacer una ruta de casi 2000 kilómetros, que comienza en la costa oeste y se interna hacia el corazón de su territorio volcánico y salvaje. Iniciaremos este trayecto probando un clásico de la gastronomía local en San Francisco. No nos podíamos ir de San Francisco sin antes probar esto. Nuestro objetivo es llegar hasta uno de los parques nacionales más reconocidos del mundo. Miren, ahí está tirando un chorro a la derecha, miren. Buena, ¿no? Manso, chorro. Recorredemos Yellowstone, tierra de ríos, lagos, bosques y montañas, donde se concentra más del 50% de la actividad geotermal del planeta. Comienza un nuevo viaje en Maravillas del Mundo. Damos inicio a un nuevo capítulo. de Maravillas del Mundo. ¿Dónde estamos? Una ciudad que yo tenía ganas de conocer hace tiempo, tiempo, tiempo. San Francisco, California. Y desde acá queremos dar inicio a una ruta por los parques nacionales de Estados Unidos. Queremos hacer una ruta que parte en San Francisco, una de las capitales turísticas, por así decirlo, de Estados Unidos. Y terminar en Yellowstone National Park, que es uno de los parques nacionales, sin lugar a duda, más famosos de Estados Unidos. Nosotros los conocemos porque Yellowstone es la casa de los Oyoji. Pero acá es el parque nacional de los geysers. De verdad que la expectativa es tan altísima. No sabemos muy bien con qué nos vamos a topar. Tenemos la ruta hecha, pero los viajes se escriben en el camino. Así es que desde San Francisco, Estados Unidos, desde el corazón de California, damos inicio a un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Para llegar a San Francisco, hay diversas opciones. Nosotros tomamos un vuelo que hizo escala en Atlanta. Esta es una ciudad súper cosmopolita. El 60% de la gente que vive en San Francisco, no nació en San Francisco. Es gente, ya sea estadounidense, quien se vino a vivir a San Francisco, derechamente extranjero. Es una ciudad donde se habla harto, harto, harto español. O sea, ustedes pueden ir a un restaurante y más de algún garzón, les aseguro, va a hablar español. Y este, cáchense, buena. Oye, la postal más famosa de San Francisco, los Cable Car. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de? India. ¿De qué ciudad? Chandigar. Oh, I love India, Nueva Delhi, Baranasi, Dergely, Rajasthan. Oh, nice. ¿Qué estás haciendo aquí, vacaciones, holidays? We live here. ¿Ah, you live here? ¿In San Francisco? Yes. ¿Cómo es la vida aquí? I think it's really good. ¿Y es tu primera vez en el Cable Car? Sí, primera vez. ¿Y qué piensas ahora? Es genial. ¿Es genial? ¿Y tú pagas y vas a cuántos metros o cuántos estaciones? No, 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 no. Sí. Sí. Oh, shukram, chao. Namaskar, namaste. Namaste. No, namaste. Chao. Chao. Esa sí que es una de las postales más famosas de todo San Francisco. San Francisco engaña con sus dimensiones. Su territorio continental se extiende por apenas 120 kilómetros cuadrados. Un poco más que la ciudad de Graneros aquí en Chile. Sin embargo, considerando su territorio insular, alcanza 600 kilómetros cuadrados. Su población bordea los 860.000 habitantes. Desborda energía en cada rincón. Fundada en 1776, solía ser colonia española. Y recién en 1848 pasó a ser parte oficial de Estados Unidos. Estamos en uno de los principales puntos turísticos de San Francisco. Estamos en Fisherman's World. Para que ustedes se hagan una idea, en 1853, aquí se comenzó a construir un puerto. Es donde estaban las principales embarcaciones para la venta, el transporte de pescado. Ahora bien, después eso entró en decadencia. Y para el 1950... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien, amigo. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Oh, de Washington State. ¿De Washington State? ¿De dónde es usted? ¿De Santiago? ¿De Santiago? ¿De Santiago? ¿De Santiago? Es un lugar hermoso, gente hermosa y comida. Muy bien. Buena comida. Muy bien. ¿Sabes? Muy bien. Sí, muy buena. Muy buena comida. Muy buena comida. Sí, sí. ¿Your nombre? Luis. Luis. Claudio. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Es agradable conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. Chao, Luis. Chao. Disfrute. Enjoy your holidays. Gracias, Luis. Buena onda. Esta área tiene más de 100 años de historia y comenzó como un puerto real, como les decía que se importaba, se exportaba, se extraía pescado, pero hoy día es un atractivo turístico y lo que nosotros queremos venir a hacer acá es almorzar la famosa, la clásica sopa de almeja. Es como comerse una paila marina en Chile, es como comerse ese sándwich de marraqueta con pescado frito, es un clásico. Aquí estamos. Fisherman Wharf of San Francisco, California. Oh, esta la sopa de almeja. Classic food from San Francisco. Name? No, yeah. Name? No. This is the typical, in Spanish, is sopa de almeja. Sopa de almeja. Sopa de almeja, miren. Lo que está comiendo Jiro es la sopa de almeja que nosotros vinimos a probar. Bueno, ya Jiro, enjoy your meal. Oh, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Arigato. 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 How you guys doing the chili? You're going to do like this up? Arigato. ¿Qué es la... era lo que yo les decía? Esto es San Francisco. Esta en la 서ca. Es música en la calle. Perfecto. Super bueno. Supe, super, super bueno. Superbueno, superbueno. Oh, yeah, here we go, y'all. Oh, thank you. Same by me, that's for Chile, baby, that's right. Oh, yeah. Gracias, Les, thank you. That's for my friends in Chile, baby, that's right. But the Let's Equal Show right here in San Francisco. Hope you guys are doing great over in Chile. Come on to San Francisco and check out the Let's Equal Show. Y'all, peace out, baby, that's right. One love. We're going to keep moving, we're going to keep moving. One love, man. Yeah. One love. One love. One love. One love. One love. One love. Vamos a ver a Pier 39. Miren, ahí está. Se fijan, ese es el muelle. Llegamos al final del muelle. Y miren qué bonito. Acá está Alcatraz, una de las cárceles más de la ciudad. Más emblemática del país, yo me traería a decir del mundo. Esta cárcel se convirtió en Parque Nacional en el año 1972. Y aquí estuvo uno de los malhechores más famosos del mundo, como lo fue nada más ni nada menos que Al Capone. Si bien para el año 1950 la importancia de Fisherman Wharf como puerto comercial decayó abruptamente, el turismo le dio una nueva vida. Su parque marino, variados museos, centros comerciales y locales de comida son, desde hace tres décadas, un lugar obligado para el visitante. Llegamos finalmente al lugar elegido internacionalmente como la mejor sopa de almeja. ¿Cómo se llama usted? Gloribel. ¿Gloribel? Mucho gusto Gloribel. Clam Shadow. ¿Dónde está aquí Clam Shadow? Oye, ya. Deme una. Vamos a pedir un Clam Shadow por fin. ¿Cuántos de estos venden aquí más o menos al día? Harto. Todos vienen a comer esto, ¿no es cierto? Sí. Como que la comida de aquí que es Clam Shadow. Clam Shadow. Todo el mundo pide. Sopa de almeja. No nos podíamos ir de San Francisco, del Muelle, sin antes probar esto. Esto es una sopa cremosa, como hecha con crema tal cual, con almeja, verduras y en vez de un plato tiene un pan. Entonces la gente lo pide. Permiso. La gente lo pide y se va sopeando el pan, que hay nada más rico que sopear el pancito, sopeando el pan. Y comiendo. Está perfecto. Ya, ¿saben qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar, vamos a comer nuestra sopita de almeja y vamos a seguir recorriendo este país maravilloso llamado Estados Unidos de América. ¿Dónde? En Maravillas del Mundo. Desde el puerto de la ciudad nos movemos apenas 6 kilómetros en dirección oeste para conocer una de las construcciones más icónicas de San Francisco. Seguimos nuestro recorrido por California. ¿Y qué queremos hacer ahora? Queremos ir hasta Golden Gate. Golden Gate es este puente enorme que une San Francisco por el norte con el Condado de Marín. Tiene más de 1200 metros de largo. Se demoraron 4 años en construir. Partió en 1933, el 5 de febrero de 1933 y terminó en 1937. Un puente que tiene más de 80 años de vida. Que ojo, no es el puente más grande de San Francisco. El puente más grande de San Francisco se llama Bay Bridge. Bridge, en Estados Unidos, puente. Y Bay, bahía. O sea, el puente de la bahía es el más largo. Pero el más famoso es el que les va a mostrar a ustedes. Que es el Golden Gate. ¡Oh! Aquí está. Increíble. Por fin. Vamos a estacionarnos. Ahí está. Vamos a estacionarnos. Miren cómo están todos felices, sacándose fotos, disfrutando. Gente de todas partes del mundo sonriendo. Miren qué bonito. Ahí está el puente. Dios mío. Y claro, es enorme. Ay, bien. Alguien mi eterno. Perdón. Solo tu quería saber, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de... Buscando... Estrellas. Oh, ya me he encontrado. Estrellas para el mundo. Estrellas. Si buscas estrellas ya me he encontrado. Discovered Searching for the Star. Se llama el programa. No tienes que ver nada más. 10 segundos para convertirse... ¿Una polola? ¿Pero no tiene polola? ¿Cómo está usted? Está soltero. ¿Está soltero? ¿Por qué está soltero? Aquí está mi polola. Pero pregúntele dónde está. ¿Dónde está? En casa. ¿Quieren tener sus 10 segundos o pasa? 10 segundos, témole, témole. Ya, espérese. 10 segundos para ser una estrella. En 9, en 8, en 7, 10 segundos. Ok, mi nombre es Selvin Domínguez. I am from Honduras. Ya me confundí, ya me he terminado los 10 segundos. No manches, ando buscando una polola, por favor. Please come to me. Una polola. Ok, polola, si me miran, aquí estoy. El Golden Gate se transformó en una gran atracción y en el principal icono de San Francisco desde su inauguración en 1937. Tuvo un costo de 35 millones de dólares y fue la mayor obra de ingeniería de su época. Cuenta con 6 pistas para vehículos, carriles especiales para peatones y ciclistas. Esta postal de San Francisco continúa siendo un símbolo cultural de la ciudad y escenario de innumerables series y películas. Nos pusimos a caminar. Y ahí está, ¿se fijan? Miren qué impresionante. Estamos llegando a la columna que queríamos mostrarles. Son dos columnas. Cada una mide 227. 227 metros de alto. Y esta es otra súper característica y es su color rojo. Y es que está lleno de cuerda, de fierro, por supuesto, de color rojo. Oye, más resistente con la cuerda San Francisco, ¿no? Esta no se corta, pero nada. Un dato interesante, ¿ah? Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos decide construir este puente. ¿Por qué? Porque los ferries no daban abasto para abastecer a San Francisco. O sea, todo esto tiene que ver con el auge, con la fiebre del oro, pero con el auge económico que tuvo Estados Unidos en esa época. Es interesante cómo todo se va uniendo. ¿Y damos qué hay aquí abajo? ¡Oh! Da vértigo, ¿eh? ¿Saben cuántos metros hay? 67 metros. Desde el puente hasta la superficie del mar. Es alto. Por abajo puede pasar casi que cualquier embarcación. Esos buques grandotes que ven al fondo, por ejemplo, pasan por abajo. Nos queremos arrancar del cemento. Queremos ir a la tierra. Queremos descubrir los parques. Ojalá toparnos con un oso. Nunca he visto un oso en vivo en directo. Me voy a creer. Y vamos a los dos parques más famosos de Estados Unidos para ver osos. Yellowstone y Yosemite. O sea, si en este viaje no vemos oso, Dios no quiere que no veamos oso. Así es que dejamos el cemento, dejamos el puente, dejamos San Francisco para meternos en los dos parques, me atrevería a decir, o uno de los dos parques más famosos de Estados Unidos, de América. Estamos en San Francisco, estamos en California, nos subimos arriba del auto y nos vamos a los parques. ¡Vamos! Avanzamos 320 kilómetros hacia el este para conocer el Parque Nacional Yosemite, que se ubica en la corriguera de Sierra Nevada de California. Yosemite National Park es uno de los parques nacionales más famosos no solamente de Estados Unidos, sino que del mundo entero. Yosemite es el parque donde nació el movimiento de escaladores en roca en el mundo. Es un parque de montaña, es un parque grande, a 3.081 kilómetros cuadrados. Es un parque que tiene las caídas de agua más lindas, dicen, de todo Estados Unidos. ¡Pues sí! ¡Hola! We travel around all the world for this moment. Oh, for this moment at Tayoga Pass. Sí, oh, we are in Yosemite. Ya. ¿Cuánto? ¿How much for the ticket? ¿Cuánto? 30. ¿Es español? ¿Habla español? No, un poquito, así es. ¿Cuántas horas ponen el talón porque para siete días? ¡Mucho gusto! Claudio, de Chile. ¡Katy! ¡Katy! Ah, oiga, Kitty, ¿dónde queremos ver cascadas? La montaña, Capitán. La montaña, Capitán, está en Virsemín Valle, hasta dos horas. ¿Dos horas? Dos horas, es grande el parque, sí. Tiene bonita sonrisa, you have a beautiful smile. Gracias. ¿Y es? ¿Ya? Feliz para ti este día, para el París, el parque, y vamos en español. Muchas gracias. Muchas gracias. Nice to meet you. Have a great day. Chao. Buenas, entramos a Yosemite. Son casi 100 kilómetros, es harto. Desde la entrada del parque, la entrada que nosotros decimos ingreso, hasta Yosemite Valley. Así que vamos a manejar para disfrutar dos horas de recorrido, para disfrutar, maravillarnos, respirar, fotografiar, y que usted y nosotros podamos conocer finalmente Yosemite Valley. Nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este parque recibe aproximadamente 3 millones de turistas cada año. Su zona más visitada lleva el nombre de Valle y representa tan solo el 1% de su extensa superficie. En el Valle de Yosemite hay dos atracciones que son en verdad las que nosotros queremos conocer. Primero está el Capitán, que es como un peñasco, es un cerro, donde van todos los escaladores a subir a esa montaña, que es una montaña de piedra, de granito hermosa. Y al lado del Capitán está Yosemite Falls, las cataratas de Yosemite en español. Y estas dos atracciones están en el corazón del Parque Nacional Yosemite. O sea, ¿por qué les comento esto? Porque aquí estamos, miren. Esa roca gigante que se ve atrás de los árboles es el Capitán. Son 2.307 metros sobre el nivel del mar la cumbre. Bueno, ¿cómo se forma algo así? Es una buena pregunta. Período de glaciación ocurrido, por supuesto, hace cientos de cientos de millones de años. Y en un periodo de glaciación se forma lentamente algo tan magnífico, natural, como una roca así de Capitán. No, se pasó. Pero miren, por favor, qué bonita pedazo de roca. Inmejorable lugar para sacar fotografías. Y si ustedes se fijan, todo esto está lleno de roca. Ahora, lo interesante es que esa roca gigante se escala. Me refiero como el hombre araña. Así la suben. Es por eso que tiene la fama que tiene. ¿Por qué? Porque vienen a subirla. ¿Cuánto uno se puede demorar en subir eso? Imagínense que uno se demore cuatro días. ¿Ustedes se han preguntado cómo duermen esos cuatro días? Los escaladores, lo que hacen, ya es interesante, ¿verdad? Van subiendo, así, van subiendo y cuando les llega la hora de dormir, no sé, siete, ocho, nueve de la noche, depende de la hora que oscurezca, instalan una carpa y duermen en la mitad de la subida. Duermen con la carpa en el aire, que son carpas especiales, digamos, que van ancladas al muro. Después en la mañana salen de la carpa, guardan la carpa en la mochila y siguen subiendo. Miren, estábamos grabando nosotros aquí mismito al frente y María Teresa nos encontramos con una chilena en Real Auto. ¿Qué le parece, María Teresa, cuando usted mira la naturaleza, por ejemplo? ¿A usted le gusta? Veo las manos de Dios. Veo que esto es una cosa como divina, ¿te fijas? No es como las catedrales, como todo eso, que el ser humano la hizo. Entonces tiene un valor distinto. Encuentro yo. Qué bonita, ¿no es cierto? Qué precioso. Oiga, la dejo para que vamos, queremos ir a las cataratas, antes que nos cierren, porque queremos ir a caminar. Pero, ya, caminen todo lo que puedan. Mira, que nunca se sabe mañana, hijo, aprovecha hoy. Se lo dice una persona que ya realmente ha vivido mucho. Con estas sabias palabras nos volvemos a subir al auto. Ya, pues partan la barra, igualmente. Ha sido un gusto grande conocerlo, que le vaya fantástico, lo felicito. Y ha sido un gusto grande conocerlo. Que le vaya bien, que tenga un bonito día. Gracias. Oye, mire donde nos venimos a encontrar con una chilena. Ya, subámonos arriba al auto y vamos hasta Yosemite Falls. Ya, llegamos a las cataratas de Yosemite. Miren, 782 metros de caída de agua. Bueno, es la tercera más larga del mundo. ¿Saben cuál es la primera? Angels Falls. El Salto del Ángel en Venezuela. Angels Falls. Esa es la más larga, tiene un kilómetro. Súper, súper, súper bonito. Vamos a ver. Y llegamos al final del sendero. Y la familia, bajo el árbol, frente al río. Súper bonito. Miren los patitos ahí en la orilla. Camping, trekking. Niño, familia, abuelito. Eso es Yosemite. Escaladores, deportistas, hipismo. Vamos a ver si podemos acercarnos lo más posible al salto de agua. Yosemite Falls. Fuera, ¿sabes ahí? Y es bonito. Sí, sí. ¿Sabes en la orilla o en la orilla? En la orilla. Y, ¿cuánto tiempo toma? Ah, quizás 15, 20 minutos. Ah, es fácil. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es fácil. ¿Y por qué no vas a la orilla? No, no. Porque es muy largo. Sí, es demasiado largo. No tenemos a la orilla. Ah, ¿es bien? Ah, ¿es bien? Es muy largo para ir al al lado. Ah, pero me encanta trekking. Estoy seguro que lo puedes hacer. No, no. ¿Eres un desvacaciones aquí? ¿Vasas las vacaciones? Sí, es un desvacaciones. ¿O vivas en Estados Unidos? No, no. No, no, no. ¿Chile? Español. español. ¿Ustedes entienden algo en español? Sí, sí, sí. No, no. Un poquito. Un poquito. Just a little bit. Sí, chicos. ¿Tu mapa? Oh, sí. Gracias. Bienvenido. 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 ¡Chao! Ya, nos vemos. ¡Que les vaya bien! ¡Chao! ¡Buena onda! Miren qué bonito. Esta es una de las magias de Yosemite. Este animal maravilloso alimentándose en la orilla del camino. Hervívoro por naturaleza. Este animal debe pesar yo creo que unos 70 kilos y son presa de osos justamente. Y está al lado. Yo creo que estamos a unos 7, 8 metros. Y miren, estamos al lado. Súper tranquilo. Miren, va a cruzar la calle. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con las astas. Que son súper características. ¿Ven? Y miren, lleno de niños, familia, abuelito, gente de todas partes del mundo fotografiando, disfrutando. Y ahí se fue como Pedro por su casa. Súper bonita experiencia de Yosemite. ¡Ya! ¡Vamos a la cascada! Oye, chiquillos, para Chilean TV, hacemos un programa de turismo. ¡Emily! ¡Emily, sí! ¿Y tú? ¡Tai! ¡Tai! Estamos con Emily y Tai, son climbers. ¿Por qué es tan especial Yosemite? Es como la Mecca. Es como el cielo. Hay rocas en todo lugar. Y tú eres tan pequeño y humilde aquí. Y te saca el ego. El ego, la cabeza. Y te trae a este humilde. ¡Mmm! 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 ¡Piece! Y te habla. ¡Mmm! Hay varios tipos de escalada. Esta escalada, los climbers le llaman boulder. Y el boulder es donde se sube una roca corta sin ningún tipo de protección. Solamente con una colchoneta. Ese es el boulder. Distinto es cuando suben las rocas gigantes que tienen que ir, ¿no es cierto?, anclando, se van con arnés y todo. La escalada es como es un deporte súper... ¿Por qué? Porque cada movimiento se tiene que pensar con la cabeza antes de ejecutarse, en el fondo. ¿Dónde voy a poner el pie? ¿Dónde voy a poner la mano? Confiar en tu compañero que está atrás. Y en Santiago hasta acá es más de moda. Hay varios lugares en Santiago donde hay boulder, digamos. Que son... que hay una escalada. Ahora, si ustedes se fijan, ahí está. 5 metros de altura, 4 metros de altura. ¡Bravo! Ya, vamos. Chao, chiquillos. Goodbye. Super buena onda. Ya, vamos a la caída de agua. Ay, aquí hay más, ¿eh? Claro, ya están todos con sus colchonetas. Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Jesse. Jesse. I'm Nugget. Nugget? Yes. In your climate? Oh, I wish. I'm not cool enough. He's learning. He's learning. Learning? Yeah. Yeah. The most I've ever climbed is like the easy stuff like doing that side of the wall. Stuff like just climbing easy trees. I enjoy it. It's just not as good as my brothers. How is Yosemite for you? Yosemite for me? This is the first time I've ever come. Okay. And I'm a bit amazed. I'm pretty sure I can't blink or I'll miss everything. It's really cool. And you, you're a climber? Yeah. Yeah. How is Yosemite? It's amazing. Why? Just seeing all the walls and just all the different shapes and the trees and everything. But Yosemite is special for climbing for the walls or for the energy or boats? There's just so much to climb. So many climbers. There's just so much more to learn and you can kind of climb on anything. That's awesome. Yeah, compadre. Nice to meet you. Have a great day. Thank you. Ciao, chiquillas. Ya. Sigamos. Vamos a ver con qué nos encontramos. Después de un kilómetro y medio de caminata llegamos hasta la primera caída de agua de Yosemite. Esta gran caída de agua se divide en dos. Lower Yosemite y en Upper Yosemite. Como la caída alta y la caída baja, una cosa así. ¿Por qué? Porque la caída completa de agua son 739 metros subiendo. Entonces un trekking así, parado, de siete horas para llegar hasta arriba. Siete horas promedio. Entonces, ¿qué hicieron? Un sendero de casi un kilómetro y medio, como les decía, que acá se llama Lower Yosemite Falls. Para que la gente pueda apreciar, recorrer, conocer, sentir el viento en la cara. La gente puede meterse a las rocas, sacar fotos con el teléfono, hay coche, hay guagua. No, de verdad que está todo súper, súper, súper bien pensado. Y es que así es Yosemite. Creo que es un parque para toda la familia. Debido al derretimiento de la nieve durante mayo y junio, se recomienda visitar esta impresionante cascada en esos meses. Y así ser testigos de su magnífica caída libre y estruendo casi ensordecedor. Oye, con Lower Yosemite a nuestra espalda, nosotros seguimos recorriendo, transmitiéndole a ustedes lo que se siente recorrer los lugares más lindos del mundo. Nos volvemos a subir al auto para seguir recorriendo este país maravilloso llamado Estados Unidos de América. ¡Vamos! Nos movemos hacia el norte y luego de avanzar más de mil kilómetros, llegamos al estado de Idaho. Aquí recorreremos el Parque de los Osos, para así cumplir uno de nuestros anhelados sueños. Vamos camino a Yellowstone. Estamos a punto de llegar, estamos a 45 minutos de la entrada del parque. Y les tenemos un dato súper bueno. Yellowstone es el parque nacional más antiguo de Estados Unidos, por tanto es súper, súper, súper visitado. Y pasa algo, y es que cuando los humanos llegan a un territorio, los animales se van. Entonces, hay un parque que se llama Bear World, el Parque de los Osos. Y este parque es un parque donde uno puede hacer un Game Drive, o donde uno puede meterse y tener encuentros con osos desde el auto. Entonces, como nosotros queremos ver osos sí o sí, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a este Yellowstone Mundo del Osos, para conocer todos los atractivos turísticos que rodean el parque nacional más famoso de Estados Unidos, como lo es Yellowstone National Park. Vamos al Mundo de los Osos. Y aquí estamos. Thank you for visiting us at Bear World. Have great day. Oye, un par de reglas súper importante. Vidrio de arriba, puertas con seguro y no bajarse del auto. Básicamente, las mismas reglas que en un parque en África. Con la salvedad de que en África se puede tener la ventana abajo. Bear World es la única reserva de vida salvaje en Yellowstone que permite el tránsito libre de sus visitantes. Por ello, no queremos dejar de mostrarles esta experiencia. Miren el Bambi. Ese es un... Si no me equivoco, un impala. Lo único que hacen durante el día es alimentarse, dormir y arrancar de su depredador. Miren qué bonitas las crías. Chiquitita, con su piel pintada. Me refiero con estas manchas blancas. No, este es un bonito parque. O sea, yo creo que es un parque súper familiar, ¿eh? Cachense el bisón al lado del auto. No. Esto es una súper oportunidad, ¿eh? Ese es un bisón americano grande, ¿eh? Estamos hablando de un animal de mil kilos fácil. Cabeza gigante. Un animal de un pelaje grueso preparado para el invierno. Miren cómo está cambiando el pelaje. Estamos en la entradita. De hecho, la carretera se ve atrás, la reja se ve atrás. Estamos en la entrada, entrada, entrada del parque. La cabeza de este animal le permite abrirse paso en la nieve. Cuando nieva, pueden haber dos, tres, cuatro metros de nieve. Y cuando los animales caminan en nieve blanda, que se denomina, se hunden en la nieve. Entonces, con esa enorme cabeza, se van abriendo paso entre la nieve. Pues van abriendo camino. Pero entre toda la fauna del parque, sin duda que la posibilidad de ver un oso es lo que más atrae a los visitantes. Cuando fue fundado, en 1998, había solo tres ejemplares. Y actualmente alberga más de 60. Que se dividen en dos especies, el oso pardo y el oso negro. Ahora vamos a buscar osos. Miren, ahí hay un oso. Adentro. ¿Ven? Miren qué buena el oso negro al lado del auto. Qué buena imagen. Claro, y esta imagen es la que tanto queríamos. Estos osos, aunque ustedes no lo crean, duermen seis meses al año. Es el periodo de hibernación de un oso. Y duermen de corrido, ah. No es que despierten, salgan a dar una vuelta y vuelven. Sino que se meten dentro de una cueva y duermen seis meses. Pueden bajar 100 kilos, 150 kilos, depende del tamaño del animal, obviamente. Pero pueden bajar 100 kilos fácil en ese periodo de hibernación. Miren, ahí están las cuevas. Se fijan que le hacen esta especie de cuevas artificiales, por supuesto. Y en esas cuevas los animales se meten a dormir. Y ya están, les repito, seis meses. Qué bonita oportunidad de poder ver un oso en vivo y en directo. Los osos no son herbívoros, pero el 90% de su dieta es pasto. Están comiendo vegetales, están comiendo pasto. Ahora es peligroso si uno se encuentra con un oso, ah. Un oso puede comer a un ser humano tranquilamente. El ser humano está en la dieta del oso. Qué buena, cachense cómo está cruzando la calle. Qué buena. Los osos usan las pezuñas para hurguetear el terreno y poder sacar raíces de árboles, poder subir árboles, poder arrancar frutas, cortar ramas. Los osos son animales súper, súper, súper hábiles. Impresionante animal. Y viene derecho al auto. Qué buena oportunidad. Qué increíble regalo. El peso del oso depende, por supuesto, del sexo del animal y de la temporada. En otoño el oso negro engorda y acumula reservas de grasa para el invierno. Las hembras son chiquititas, pueden pesar 40, 50. Pero también hay hembras grandotas que pueden llegar a pesar 180, 160, 150 kilos. Y los machos pueden llegar a pesar 250 kilos. Son animales grandes los machos. Dejarse a cada 10, 150. kilómetros más al norte volvemos a cambiar de estado esta vez llegamos a Wyoming donde encontramos uno de los cinco accesos oficiales al Parque Nacional Yellowstone ¡Cáchense! ¡Jellstone National Park! Ustedes no saben ni se imaginan cuánto manejamos cuánto recorrimos para llegar a esta entrada ¡Ahí viene la chinita! ¡Welcome! Aquí viene la chinita que no le habían dejado tomarse la foto imagínense vino desde China ¡Nihao! ¡Nihao! ¿Está bien? ¡Oh, very good! ¡Very good! ¡Very good! ¿Name? ¡Lemon es Zhang! ¡Claudio! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Chao China! ¡Nos veo! Ahí se fueron que querían tomarse la foto es que esta es una foto que había que tener ¡Oh! ¿This is yours? ¡Yes! ¡Perfecto! ¡Beautiful! Surfing style! California style ¡I love it! ¡Buena! ¡Cachense el auto surfista! ¡Ya! ¡Subámonos arriba del auto! Perfín estamos haciendo el ingreso al final de este recorrido vale 30 dólares por auto es algo así más o menos poquito menos de 20 mil pesos Chile ¡Hola! 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 ¡Bienvenido a Yellowstone! ¡Gracias! ¿Estás a Yellowstone o vas a ir a los Grand Tetones? ¡Vamos a ir a Old Faithful! ¡The Geyser! ¡Prrr! 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 ¡Oh! ¡Bienvenido en español! ¡Perfecto! ¡La madre que güeyera! ¡And the Old Faithful! I mean it's working now it's the Splash! ¡It goes up every 90 minutes approximately! ¡Thank you lady! ¡Have a nice day! ¡Chao! 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 ¡Ay! ¡Es una buena onda! ¿Saben cuándo fue fundado Yellowstone? El 1 de marzo de 1872 ya tiene más de 140 años de historia En este parque nacional se concentra el 50% de los geysers de todo el mundo o sea, estamos en la crema de la crema Vamos derecho, derecho, derecho con lo que nos topemos en el camino por supuesto a conocer nuestra maravilla del mundo en Yellowstone National Park ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cachense lo que es Yellowstone! ¡Esto es premium! ¡Acá en invierno! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado! ¡Sobre 50 grados bajo cero! La temperatura más helada en la historia de Yellowstone Pero en promedio en invierno Estamos hablando de 20 grados bajo cero En invierno, 20 grados bajo cero Veamos cómo es el agua Ahora estamos en verano gringo Verano estadounidense Está perfecto, está para bañarse Vamos al gran prismatic Se supone que prismatic se supone Está lleno de colores Es la joya de Yellowstone Cuando yo era niño jugué así Sí, él no es bueno ¿Puedo probar? Sí, puedes probar Aquí, aquí, aquí ¿Qué es el nombre de este juego? No sé, solo jugamos en el juego A ver, tienes que mostrar Así que vamos, uno, dos, tres Y luego, uno, dos Uno, dos, tres ¡Soy malo con esto! Estoy bien ¿No estoy bien? ¿En Belda? No, no No dólares ¡Para, para! ¡Para! 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 Entonces, hacemos un, un, flip. Y luego, dos. Un, dos. Un, dos. Y luego, sigamos con los números. ¿Y viviste aquí, chicos? Yo soy de Utah. Sí, pero yo soy de los Filipinos. ¿Cómo se llama usted? Jayan. ¿Usted habla español, Dayan? Un poquito. Jayan. Son las letras J. Jayan. Claro, ¿por qué le preguntaste si habla español? Porque Filipinas fue colonia de España. ¿Cómo se llama su papá? Mario Roberto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mario Roberto es un nombre español, porque Filipinas fue colonia de España. ¿Qué quieres estudiar? ¿Dance? ¿Dance? Cuando yo era 22 años, ¿sabes? Cuando yo fui a la partida, la última canción de la partida es como una canción lenta. ¿Qué tipo de danza es? ¿Quieres saber? Pero tengo que besarte. ¿Quieres saber? Claro. Pero esto es verdad. La tengo, la tengo, la tengo. Mira. ¿Como era? ¿Como era? No. Mira, era así. Así. Y una abrazada así. Entonces uno bailaba así, como así. Ok. ¿Así? ¿Y qué canción? No, eso no importa. Tienes que danzar como esta. Oh, es como es un escondio. ¿Cuál es su nombre, amigazo? Mi nombre es Andrés. Andrés. ¿Y tu nombre? Sebastián. ¿Sebastián? ¿Spanish name? ¿Y tú? Paul. Ah, Paul. ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Cuál es tu plan después de esto? El plan después de esto, es que vamos a ir a una piscina para ir a las piscinas. Oh. Es fácil. No, no, no. ¿Quieres ir al gimnasio? No, no. No? ¿Por qué? También danzco. ¿Tienes danzco? ¿Puedes danzar algo para mí? Claro. Sí. Todos los chilenos están mirando a ti. Ok. Así que puedes danzar como tú quieras. Ok. Pero muéstrame tu arte. Ok, vamos. ¡Perfecto! Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Oye, ya. Vamos a despedirnos de los chiquillos. Ya, compadre. Nice to meet you. I will go... Mucho gusto. I will go to the... Prismatic. Alright. Nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy your trip with your friends. Thank you. Chao. Que les vaya bien. Yellowstone abarca un área de 9.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la isla de Puerto Rico. Y el 96% de su territorio lo encontramos en el noroeste de Wyoming. En esta vasta superficie hay extensos ríos, bosques, lagos y montañas, e imponentes cañones asentados sobre una enorme caldera volcánica. Vamos a ver. Oye, importante, ¿ah? Los parques nacionales son súper protegidos en el mundo, ¿ah? Miren qué bueno. Particularmente, bueno, en Estados Unidos están prohibidos los drones, tres años de prisión, tres años de cárcel, si te pillan volando un drone dentro de un parque nacional. No drones, no nadar, particularmente en este río. No bicicleta, no mascota. Oye, gente, de todas partes del mundo, ¿ah? Ya, pues aquí llegamos al primer geyser de este recorrido, ¿no es cierto? Excelsior. Y miren el agua al azul, color turquesa. No, esto es para tomarle una foto, pero por donde uno lo mire. Y es uno de los destinos, por supuesto, imperdibles de Yellowstone, con este tono, ¿no es cierto?, azul. En este parque está el cráter más grande de toda América. Bueno, de hecho, este parque nacional, Yellowstone, es la fuente termal más grande de todo Estados Unidos. Sigamos recorriendo juntos, pero yo creo que ustedes ya se están haciendo una idea de lo que es este lugar maravilloso, llamado Yellowstone National Park. Ya, aquí estamos llegando, a Prismatic. 80, casi 90 metros de diámetro. Un geyser con 50 metros de profundidad, que se caracteriza por tener esta gama de colores como el arco iris. Miren, por favor, donde llegamos. No, es que está increíble. Miren el vapor. Miren los colores. Llega una brisa calentita. Por supuesto que en esta agua no se puede bañar. No son como las termas geométricas de Pucón. Esto está tan, tan, tan caliente, que si uno se mete, sale como huevo duro a los 12 segundos. que se han ido con el centro de Pucón. De donde vas? China. Bueno, bienvenos con la palabra. De donde vas? Buen CONSIDER. Bienvenido. We are from Chile. Chile. Santiago. Ah, ¿quién aprende cínica? Eh? ¿Quién aprende cínica? Si. Me tengo un extenido de cínica. ¡Oh! ¿Si? ¿Si? ¿Cuál piensas en esto? Era broma lo de la expo de la China, ya son bonitas las chinitas. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿de dónde es? De Santiago, de Chile. Ñuco de Chile, chileno. ¿Y ustedes les gustan las poemas? Sí, mexicano. ¿Le conoce Pablo Neruda usted? Pablo Neruda, nosotros leemos Pablo Neruda en la escuela. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pero mi favorito, cuando fui a Cuba. Fui a Cuba, la niña de Guatemala que murió de amor. Tengo un lugar en Punta de Manavique, en frente de la bahía. Tú vas ahí y te quedas en mi propiedad porque me gusta tu poesía. Punta de Manavique. ¿Tienen una islita? Sí. Tienen una islita. ¿Cómo se hace para tener una isla? Yo quiero tener una isla. Tienes que trabajar mucho desde 18 años, como yo. Hay que sacarse la cresta, como se dice en Chile. Que tengan bonito día. Mucho gusto. Nice to meet you. Enjoy the paradise. En Yellowstone existen más de 200 geysers y 10.000 fuentes de agua caliente. Este espectáculo de la naturaleza, siempre activo, le ha dado fama mundial al parque. Precisamente la gran fuente prismática, donde nos encontramos ahora, es una de las más fotografiadas por sus colores, producto de la combinación de minerales y bacterias que viven en la orilla de la laguna. Vamos a dejar esta parte del parque hasta acá. Nos vamos a volver a subir al auto y vamos a seguir recorriendo este lugar que está maravilloso. Seguimos en Yellowstone, acercándonos cada vez más al final de esta maravillosa ruta. Llegamos. Lo que ustedes ven allá al final, es el centro turístico más importante, el punto más importante de todo Yellowstone. Es un geyser que tiene la particularidad de que cada 90 minutos, 91 minutos, promedio, puede ser 70, 80, 90, 100, no se sabe, pero promedio es cada una hora y media. Eso explota hacia arriba. Miren como son los estadounidenses de preparado, el arte de hacer bien las cosas. Un filete de parque, porque un estacionamiento, para venir con los niños, 10 puntos. La gran actividad geotérmica de Yellowstone se debe a que en el centro del parque se encuentra la gran caldera o supervolcán, que en el pasado generó explosiones gigantescas. Una de las más potentes ocurrió hace 642.000 años y fue equivalente a 3.000 veces la erupción del volcán Vesubio, generando gran impacto en el clima del planeta. Un volcán que está dormido, pero no extinto, por lo que aquí existe un centro vulcanológico que estudia los procesos geológicos de esta meseta y su potencial riesgo volcánico. Aquí uno puede ver la cantidad de gente que hay, cállese, lleno, 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 lleno. La gente se sienta relajado, es una historia para ser contada, es una historia para ser vivida, el final de una bonita historia esta. Ya, preparemos nuestro equipo para grabar la explosión más grande de un mundo. ¡Miren, ahí está tirando un chorro a la derecha, miren! ¡Buena! ¡Cachense, ven! ¡Buena, no, manso, chorro! ¿Se fijan cómo está tirando el chorro? ¡Esa es la gracia! Claro, yo, esto es grande, alto, debe tener, si ustedes se fijan, esa columna de agua, que es una columna de agua mezclada con vapor, debe tener unos 30, 35 metros de alto, es enorme. Estamos hablando de un edificio de 20 pisos, y lo más increíble de esto, creo yo, es que es un fenómeno natural. Me refiero, emerge desde el fondo de la tierra, como un rugido bonito, y toda la gente apostada en la varilla, sacándole fotos, se mezcla con las nubes, el agua se evapora y se va al cielo. No, de verdad que es un espectáculo natural. Terminó la explosión de agua, de vapor, y de verdad que... No, fue maravilloso. Y duró, efectivamente, yo creo, unos 2, 3 minutitos, y ya toda la gente desapareció así. Más contento, imposible. Yo creo que mostramos una súper ruta, distinta, colorida, diversa, que parte en San Francisco, con los edificios, el puente, la sopa de almeja, que parte en la ciudad de Cemento, y terminamos en uno de los parques más famosos del mundo. De verdad que estamos felices porque les mostramos a usted una buena ruta. Despedimos maravillas del mundo con Old Faithful todavía tirando vapor. Ese vapor que cada 90 minutos explota y forma un espectáculo natural que es digno de ser visto. Nosotros nos vamos a descansar para seguir viajando. ¿Por qué? Porque la próxima semana nos vemos en otro lugar completamente distinto. Esto fue Maravillas del Mundo desde el Parque Nacional Yellowstone, Estados Unidos. En el último capítulo de Maravillas del Mundo llegaremos a la Polinesia Francesa, específicamente Tahiti. Un lugar de ensueño que combina playas paradisíacas con una cultura ancestral. Y miren este paraíso dios santo. Coronas de flores, tatuajes y música. Un lugar ideal para descansar y disfrutar. Y es que su encanto no solo lo vemos en su tierra, lo encontramos también en su mar. Ahora entiendo por qué Tahiti es Tahiti. Y Bora Bora es Bora Bora. Bora Bora es Bora Bora. Por eso está llamado la Perla del Pacífico. ¿No es cierto? Si quieres conocer más sobre este mágico país, no te pierdas el último capítulo de Maravillas del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!